Bueno, bueno, a la gente le gustó la review de OnePlus One Es que hicimos unos planicos muy buenos Hoy llega el Enfrentados Ahí vamos a ver Vamos a ver como lo dejo a la altura del betún Los puntos sobre las IES Eso es lo que vamos a ver Para lo que cuesta, una obra de arte Para lo que cuesta, maravilloso Diseño chinil, chinil 100% Esto parece un opo Se han copiado de opo Te recuerdo que dijiste del N1 Que te encantaban los materiales Oye, pásame el diseño Y han hecho pum, a la fábrica Pues por eso ¿Cuál te gusta? Policarbonato, blanco ¿Policarbonato? No, no, no ¿Qué significa policarbonato? Plástico Acabo metálico Esto tiene más metal Que todos los S5 del mundo ¿Qué acabo metálico? Este rebordito de nada se acabo metálico Pero si eso es una chorrada Minimalistas, menos en más No sabes lo de eso, menos en más Pero... ¿Menos en más? Detalles fantásticos Por favor En un cuadradico Por favor Con el símbolo de más Y cienojen Ya adelantándote Que es una fiela Esto es vulgar Bueno Fíjate Fíjate El hardware puntero que tiene Que lo tengo que leer Y todo porque no me acuerdo De la de cosas que tiene el OnePlus One Venga, lémelo Carlos Lémelo Mira Tiene procesador en Snapdragon 801 3 GB de RAM Dos versiones de almacenamiento 16 Dices 32 Que pobre 16 Dices 32 es para los pobres 3 metros 64 Conactividad toda la que quieras Batería de más de 3000 mAh Glonash GPS Conactividad LTE Adreno 330 Bueno venga Quiero escucharte Yo no sé En qué estaba pensando El señor cienojen Es una comunidad de desarrolladores Lo que tú digas Es un equipazo Esto no va como debería ir Esto no está optimizado Cienojen Ponte las pilas Porque te hace falta El equipo de cienojen Es la selección española De los developers O sea Tienen ahí Lo mejor de lo mejor Así nos irá en el mundial Mira el Moto E Va más rápido que esto Y lo sabes Falta pulir Falta pulir Incluso A la gente Le llegó un papelito Diciendo Oye chavales Que esto es una cosa Que estamos empezando Que esto está verde De nariz Estamos ahí trabajándolo Pero cienojen Mod 11S Basado en KitKat 4.4.2 Y personalizable A los extremos Lo que tú quieras O sea puedes Puedes seleccionar Hasta si quieres Los botones en pantalla O no los quieres Cienojen Oye Espabila Porque esto va Regular Mira Mira que panel IPS De 5,5 pulgadas Diseñado Para enamorarte Diseñado Para consumo multimedia Para enamorarte Podría ser Pues mira Carlos Te tengo que rocer La verdad es que me gusta la pantalla Me gusta Me gusta Haz el corazón Haz el corazón Me gusta el tamaño Me gusta Te tengo que rocer Cuando haya lo que me gusta Lo digo Que tienes que ir al revés Ya 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 Pero no voy a mentir Está bien Cosa que no voy a decir de la cámara Hay que decirlo Las cámaras en los smartphones Están sobrevaloradas No es que tiene un rango dinámico Es una cámara Es la leche Es una cámara muy buena No, no, no Está regulada La leche no Un S5 tiene mejor cámara Un Z2 tiene mejor cámara ¿Y cuál está el doble? Bueno Y qué más da El precio Yo es que no hablo de precio O sea el precio Es que ya hablaremos del precio Bueno ya hablaremos del precio 13 megapíxeles Graba a 4K Y para la cámara delantera Que a ti te encanta 5 megapíxeles ¿Y el audio? ¿Qué le pasa al audio? El audio está muy bien ¿Para qué se lo ponen abajo? Yo juego al Death Trigger Y lo primero que hago es Tapar los altavoces Ya no oigo nada No oigo los zombies Como el S5 Que se lo pongan delante Como tu querido M8 Ahí sí que están bien los altavoces Yo sé que nos tenemos aquí Horas Yo paso Yo paso Capítulo Temporada Y al final Nos quedaremos con una conclusión Que es la que te voy a decir ahora Por 269 16 gigas Por 299 64 No te puedes comprar Un teléfono mejor que este Punto Final Y este vídeo se ha terminado Y te podrías llevar un nuevo vlog Porque aquí ya El de fundados Tienes razón Carlos Es verdad Por ese precio está muy bien Ahora dime tú por favor ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo compro? Es muy fácil ¿Dónde? Dímelo Si es tan fácil dímelo Solo tienes que romper tu smartphone Ah Claro O conseguir una invitación Claro Qué fácil Qué fácil Qué fácil Bueno Carlos Yo creo que Para llevaritas No todo el mundo puede tener un OnePlus One Por favor O sea un móvil que no puedo comprar Que ha demostrado Que este enfrentado Lo he ganado yo ¿Te he curtido yo? ¿Qué dices hombre? Preguntamos a la gente Que decía la gente ¿Quién ha ganado? En los comentarios ¿He ganado yo o no? Decídselo Decídselo OnePlus One El mejor teléfono del mercado No tires el dinero En otra cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.